Al lado del internacional Chabala, con todas las grandes amistades que siguen brillando. Vamos a gozar el mundo. Siguiendo camino equivocado. Hoy no hay un cifo de arte. Eliana, la sotterita. Y el señor Torres. Siguiendo camino equivocado. Siguiendo camino equivocado. Quiero darlo. Dando que no eres de verdad. Fue una muchacha. Desenera. No merece ni siquiera amor. No merece ni siquiera mi amor. No me quise. Venga la mañana. Salteo. Nunca primero, se lo puede ser, porque te voy a andar Sale mi camino, de lo que me deje Sale mi camino, de lo que me deje Sale mi camino ¡Dímelo, señor! ¡Sí! ¡Brillado! ¡Yofa! ¡Brillado! ¡Yes, César! ¡No, papi! ¡Gracias, pasa! ¡Sus amigos, sus amigos! ¡Dímelo! Ah, ¿qué volviste mujer? Si no lo habías perdido Ah, ¿qué volviste mujer? Ah, ¿por qué no lo hacesaaaa deste? Porque el camino camcontre Llegado aLEs de marte de él Kdio между en tuет Te volviste mujer Si no lo habías perdido Por mi corazón, por mi corazón, porque por mi no siento Por mi corazón, por mi corazón, por mi corazón Muchísimas gracias, somos aquí Salita Collán, el día de hoy, por pasar las rondinadas Otra de las redes, hoy saben que nada más que son los donos Salita Collán, la gente aburrida a Sarcocitos Vamos a pasar por el bar, muchachos A pasar por la cantina Perito, la genera Molinas Marillos Electrónica, Pepe Lo mejor de la marina Chichito, Goyo, Piranga, Cientia Prati, Mateo, vamos a cantarlo Me dices que te vas a hacer Ya no vuelvas a trocarte en mi camino Me dices que te vas a hacer Ya no vuelvas a trocarte en mi camino Hoy llegó, aquí se agregó el sueldo en el ambiente Con vuestra vida graciosa y un igual valor Porque en el ambiente no es muy triste Es saber como olvidar nuestro querido Venga a la Fiorella y a mí Humigación de Ramos Gato, Dichichina Flores, 100% Chaballero Luchita Carruso, Marcati Esa Luchita Carrus Y enseña Torres Cuando te conocí y me prometiste Cuando te conocí y me prometiste Cuando te queré y siempre Me te prometí Cuando te conocí y me prometiste Cuando te queré y siempre Me te prometí No comprendas en ese sentido de loco Esa llena de mí Si no te lo tengo Si no te lo tengo Contarte en mi pobreza César, si me siento más Tu carriques No quiero que te cruces En mi camino Porque en un camino fiel Con mi carriques Ya busqué una mujer En mi nombre Que siempre Hay que ver el calor Si no te lo tengo Chiquito Moisés Chiquito Moisés 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 Panaguayo Pinchotorillo Mi amigo Parolito Fran Que no sé Ese es el camino Porque nunca te prefieres Con mi carriques Ya busqué una mujer Que no te prefieres Que siempre Quiero llamar Si no te lo tengo Muñecón Venga los patales Fuera de Greya Luchina Barrus Gato, 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 gato Y se echa las flores Sarita Collón Bueno, bueno y bueno Estamos compartiendo El día de hoy con todos Las gracias Soy Saez